Uy, qué obsesión Me garantiza a mí que esas balas son de fogueo Coño 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 Mira Me cago en tu puta madre Bueno, había una bala mortal en la recámara Pero el resto, te juro que son de fogueo Aguanta cariño, muestra No 10 1 1 6 1 2 2 2 3 3 Gracias. Revis, yo me la encontré en Hawái, gordo y calvo. Se me cayó el mito. Si es genial. Te pego cuatro tiros pa' que... ...que no... ...que... ...es genial. Te pego cuatro tiros pa' que... ...que te vea morir el sicario. Te enterramos en el cementerio y luego, cuando se haya ido tranquilo, yo te saco. ...que es un... ...una trampa. El chalaboste te quiere enterrar vivo. Tú... Tú... ...enterrar... ...el chalaboste te quiere enterrar vivo. Tú... ¡A callar! ¡Uy, qué obsesión! ... 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 Las balas son de fogueo Coño Balas son de fogueo Coño Mira ¡Está nervioso! ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, había una bala mortal en la recámara Pero el resto, te juro que son de fogueo ¡Aguanta cariño, puta! ¡No, puta, se la fogueo, te la fogueo! ¡No, puta! ¡No, puta, se la fogueo! 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 Gracias. 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 Gracias.